Los modelos afro hacen la presencia sobre esta pasarela para lucir en primera instancia turbantes afrocolombianos, por supuesto son accesorios que se pueden utilizar en diferentes ocasiones, de diferentes maneras también y con distintos diseños que justamente es lo que venimos a apreciar esta tarde, cómo, cuándo y dónde los debemos utilizar, pues nuestros modelos nos indican cómo, a través de estos especiales desfiles preparados para nuestra comunidad anisaleña que hoy se aposta a esta altura de la carrera 23 frente al Parque Caldas para darnos el acompañamiento con su alegría, con su presencia y para declarar oficialmente de fiesta a la ciudad de las puertas abiertas. Muy bien, un reconocimiento también muy especial esta tarde a la doctora Claudia Vallejo, que también ha puesto todo su empeño en la organización de este evento, es una mujer que tiene todo el conocimiento en términos de moda y gracias a personas como ella, gracias al Instituto de Cultura y Turismo y a la Alcaldía de Manizales, más oportunidades, es que tenemos estos grandes eventos a la altura de los mejores. Pasarelas de este tipo y sobre todo pasarelas en espacios en espacios de gran concurrencia de público, pocos se tienen en el país y de verdad que es digno de reconocer y de agradecer una serie de eventos de los cuales sin distingo alguno los anisaleños podemos disfrutar, podemos tener de cerca, podemos conocer esas tendencias de moda y por supuesto estar a la vanguardia nacional e internacional. Por eso es que Manizales se caracteriza como una mujer, como una ciudad más bien y las mujeres desde luego es que las mujeres también se caracterizan por su belleza pero además por el porte y la elegancia. ¿Sí o no? ¿Dónde están las personas mejor vestidas del país? En Manizales. Y por supuesto la Alcaldía de Manizales hoy les ofrece la oportunidad de tener diferentes diferencias, diferentes estilos para que sigamos creciendo en esos aspectos de vernos muy bien. Y esta es una pasarela de verdad muy llamativa, una pasarela muy importante porque hoy valoramos a nuestras modelos afrocolombianas, desde las más chiquitas hasta las modelos profesionales. Hoy luciendo esos turbantes tan especiales que engalanan tanto a la mujer afro pero que por supuesto pues desde luego lo podemos utilizar cualquiera de nosotros, incluso he visto hombres utilizando turbantes y a las mujeres pues les da un toque bastante especial y llamativo. Es el corredor cultural del cumpleaños 168 de nuestra Manizales de la Alcaldía. Salud especial para Manizales al desnudo, es el director Santiago González. Genalco Caldas, aliado del comercio, Imbama, iluminemos de más oportunidades y de buenas iniciativas a Manizales. Los invitamos a comunicar al call center 889 1020 las lámparas dañadas o apagadas. Seamos guardianes del alumbrado público. Imbama, iluminamos y proyectamos la ciudad que quieres. La ciudad de las puertas.